En este día tan especial, te deseamos felicidades Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón A Dios le suplicamos también su bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la dicha De ser hijo de Dios Música En este día vienen regalos para ti Algunos son muy grandes y otros muy pequeños Pero todos te traen la felicitación A Dios le suplicamos también su bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la dicha De ser hijo de Dios Música 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 Música